Música Hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas, estés donde estés vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero, sos vos Grupo Asegurador, la segunda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy, pero muy bien Bienvenidos a otro programa de En el Radar Mi nombre es Mauricio Saldívar, estamos en Chacra TV y los voy a acompañar en los próximos 30 minutos con información relevante del tiempo, del clima Vamos a hablar de cambio climático, de eventos extremos que sucedieron en diferentes partes del planeta y también los voy a poner a prueba Pero eso en un ratito, porque ahora nos vamos a ocupar de ver qué fue lo que pasó con el tiempo y el clima en nuestro país en los últimos días En los últimos 7 días se registraron algunas precipitaciones significativas sobre partes de la provincia de La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el extremo norte del país Allí los acumulados, por ejemplo, en la provincia de La Pampa superaron los 75 milímetros en 7 días y en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en particular sobre el centro y norte del oeste bonaerense se registraron precipitaciones mayores a los 40 milímetros Si vamos a lo que ha llovido ahora comparado con lo que suele llover en los promedio de 7 días Podemos observar que en la provincia de La Pampa ha caído 4 veces lo que suele llover normalmente En el centro oeste de la provincia de Buenos Aires las precipitaciones han estado hasta un 200% por encima de los valores normales Y si analizamos lo que pasó en los últimos 30 días Podemos ver que en la mayor parte de la zona núcleo las precipitaciones han estado entre los 50 y hasta los 180 milímetros 200 milímetros en algunos casos Esto comparado con lo que suele llover habitualmente en el periodo similar de 30 días Nos indica que sobre partes de la provincia de La Pampa, el oeste de Buenos Aires Allí las precipitaciones han estado entre un 125 y hasta un 200% Lo mismo sucedió en el sur santafesino Mientras que partes del noreste de la provincia de Buenos Aires Allí las precipitaciones han sido deficitarias Cercanas al 50% de lo que suele llover habitualmente Y en los últimos días sucedió un hecho lamentable en nuestro país Una de las muertes por rayos En la Argentina aproximadamente suceden entre 30 y 40 muertes Por causas de la actividad eléctrica atmosférica Por eso es importante que tengamos presenta la recomendación que les voy a dar Y vamos a ver algo que pasó en Merlo En el Gran Buenos Aires El viernes 23 Ahí va un padre con su hijo a los hombros El padre un señor de 30 años El hijo tiene 3 años Iban caminando por la calle En ese momento hubiera una fuerte tormenta Presten atención al extremo izquierdo de la pantalla Y se ve el flash de un rayo que impactó sobre un árbol cercano a estas dos personas que caminaban Acá algunos vecinos acuden en socorro de ese papá Que lamentablemente el impacto que recibió por el rayo Le causó la muerte prácticamente en forma instantánea El nene se salvó Pero el árbol que fue impactado por ese rayo Cayó sobre él y le generó algunas fracturas Ahí se ven algunos vecinos corriendo a socorrer Lamentablemente este tipo de eventos generan en nuestro país Alrededor de unas 30 a 40 muertes por año Por eso es importante Importante saber la regla 30-30 Que se les explico otra vez a continuación Si pasan menos de 30 segundos Entre que ves el relámpago y escuchas el trueno Tenés que buscar refugio No transitar al aire libre No transitar menos en una zona con árboles Porque los rayos buscan la parte más alta Y tampoco ser la parte más elevada sobre la superficie Un refugio es una casa de material Un auto con las ventanillas cerradas Pueden protegernos de la actividad eléctrica atmosférica La segunda parte de la regla 30-30 Indica que es seguro salir al aire libre 30 minutos después de escuchar el último trueno ¿Y seguirá esta primavera anticipada o este veranito tardío? Bueno, vamos a ver cómo vienen las temperaturas para los próximos 7 días Comenzando por el 1 de mayo Y finalizando el día 7 de mayo El sábado 1 de mayo Como ustedes pueden ver La mayor parte del territorio nacional Va a tener temperaturas que van a estar por encima de los valores normales Y esto va a aumentar O sea, van a ser mayores las temperaturas El día domingo 2 de mayo En algunos lugares de la zona núcleo Especialmente hacia el norte Las temperaturas pueden estar entre 2 y 4 grados Por encima de los valores habituales Para esta época del año El lunes 3 de mayo Vamos a tener el núcleo de las mayores temperaturas Sobre el norte del país Mientras que en la zona central Se observa que las temperaturas serán normales Por eso el color blanco El martes 4 de mayo La entrada a otro pulso de aire frío Hará que sobre la zona central de la República Argentina Las temperaturas sean más bajas que lo normal Entre 1 y 3 grados por debajo de los valores normales Mientras que se mantienen en el norte las temperaturas más elevadas Pero ese aire frío va a seguir avanzando Fíjense el avance el miércoles 5 de mayo El jueves 6 de mayo Dominando gran parte del norte del país Y el 7 de mayo Viernes 7 de mayo Con temperaturas más frescas que lo normal Sobre la mayor parte del centro y norte de la Argentina Las altas temperaturas La falta de humedad en el suelo Son dos de los factores que influyen en el riesgo de incendios La trivia del día de hoy Trata precisamente sobre los incendios A ver si ustedes pueden decirme Cuánto han aumentado desde 1970 Entonces a ver si saben ustedes Cuántos días se incrementó la temporada de incendios Desde 1970 al presente Es un dato difícil de saber Pero hagan el ejercicio A ver si pueden decirme la respuesta correcta La opción 1 es 25 días La opción 2 Si ustedes piensan que se incrementó 50 días la temporada de incendios Desde 1970 al presente Pueden elegir esa opción Y si piensan que esa temporada de incendios Se incrementó en 105 días Lo que es un tercio del año Pueden elegir la opción 3 En un instante Les voy a contar la respuesta correcta Y les voy a dar una breve explicación Hemos tenido algunos eventos extremos de precipitación Y eventos de tiempo severo En los últimos días Pero vamos a ver Qué va a pasar a futuro Del 1 al 7 de mayo Con las precipitaciones Para el sábado 1 de mayo La mayor parte del territorio nacional Por lo menos al centro y al norte de la Argentina No van a experimentar precipitaciones Menos precipitaciones que sean superiores a 1 milímetro Si se van a observar algunas precipitaciones importantes Sobre el noroeste de la región patagónica Que se mantienen el domingo 2 de mayo Y el domingo 2 de mayo Aparecen algunas precipitaciones débiles Inferiores a los 10 milímetros Sobre el sudeste, centro y norte De la provincia de Buenos Aires El lunes 3 de mayo Esa área de precipitaciones Se va a extender a la mayor parte de la zona núcleo El martes 4 Fíjense La mayor parte del centro y norte del país Con precipitaciones Que en algunos casos Como en la provincia de Entre Ríos El este de Entre Ríos Y el sudeste de Corrientes Puede llegar a acumular Hasta 30 milímetros en 24 horas El miércoles 5 de mayo Las precipitaciones se van a ir desplazando Más hacia el norte del país El jueves 6 de mayo Van a seguir algunas precipitaciones débiles Sobre el extremo norte de la zona núcleo Y por último El viernes 7 de mayo Retroceden Avanzando hacia el sur El área de precipitaciones Retroceden las precipitaciones Causando acumulados Que pueden estar Entre 1 y 5 milímetros En la mayor parte de la zona núcleo argentina Ahora sí Llegó el momento de saber ¿Quién en casa Tiene la respuesta correcta A la trivia del día de hoy? La pregunta en cuestión era A ver si ustedes me pueden decir ¿Cuántos días se incrementó La temporada de incendios? Desde 1970 al presente Tienen tres opciones Se incrementó en 25 días La opción 1 En 50 días La opción 2 Y en 105 días La opción 3 Les doy dos segunditos más Para que piensen La respuesta correcta Y les digo Que aquellos que dijeron Que la temporada de incendios De 1970 al presente Se incrementó en 105 días Están en lo correcto En la década de 1970 La temporada de incendios En el oeste de los Estados Unidos Tenía una duración promedio De 20 días Ellos llevan este tipo De información Bien al detalle Los datos Bien, bien llevados Las condiciones en la actualidad Han hecho que la duración media De la temporada de incendios Es de casi 105 días al año Esto está vinculado Precisamente con el cambio climático Ustedes pueden ver ahí El número de incendios mayores A las 400 hectáreas por año En tierras del servicio forestal De los Estados Unidos Y como la curva Está prácticamente copiando El comportamiento De las temperaturas A nivel global Así que Hay un vínculo cierto Entre el aumento De los incendios forestales Y el cambio climático global Y ahora llegó el momento Del relax Es el momento En que nos vamos a la pausa Pero presentamos Un tema musical Relacionado con Algo que tratamos En este primer segmento De NRAR Y hablamos De los incendios Por eso los voy a dejar En compañía De Sam Smith Un cantante Fabuloso Británico Que Ha hecho un tema Que Ha sido la banda de sonido De una serie de Netflix Una serie que habla Sobre Todas las peripecias Que Un grupo de conejos Ha tenido que llevar Para poder Sobrevivir Es Basado en un libro De hace unos 40 o 50 años Que ya ha sido editado En forma De libro Pero también De película Y esta es una serie Una serie del año 2018 Entonces Sam Smith Le puso Música A esta serie Con el tema Fire on Fire La serie Se llama Las colinas de Watership La pueden ver Está en Netflix Ahora No se vayan Es un tema Medio bajón Pero Está bueno Como para irse a la pausa Con música tranquila Enseguida nos vemos Fire on Fire We normally kiss With this much desire Together we're winners Roto en Fardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad de compactación Gran productividad Y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red Y sistema de cúter o tradicional Hable hoy con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo Los mejores rollos Y cierre un negocio redondo Mainero El asado con amigos Puede esperar Ahora Es momento de cuidarnos Por eso Quedate en casa Y cocina en casa Encontra las mejores recetas En carneargentina.org.ar Es un mensaje Del Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina El campo evoluciona Nosotros también Desarrollamos una nueva solución digital Para comprar y financiar Tus insumos agrícolas Con las principales marcas ¿Cómo funciona? Las insumeras Ingresan la compra En nuestra plataforma Vos la probás La probás en Office Banking O la App Galicia Rural Siempre adelante Nueva pulverizadora SIA Con motor delantero De Pla Equipada con sistema integrado De aplicación El modelo que faltaba Para tener la línea de pulverizadoras Más completa del mercado Amarok V6 La más indomable De las Amaroks Volkswagen Somos especialistas En tolvas autodescargables Somos pioneros En la maquinaria agrícola argentina Somos Sextari Segundo bloque de En el radar Y vamos a ir rápidamente A la información Para contarles ¿Cómo es el estado De los cultivos En este momento Visto a través De los ojos De satélites De observación De la Tierra De acuerdo A la información satelital Cada píxel Les recuerdo Cada píxel rojo Identifica Aquellos lugares Donde el estrés De los cultivos Es significativo Y los puntos azules Significa que El estado De los cultivos También sobre partes De Córdoba El litoral Allí La desmejoría Ha sido evidente Y ha mejorado Levemente El estado De los cultivos Sobre el norte De la provincia De Buenos Aires Sur de el litoral Y los puntos negros En este mapa De sequía excepcional Nos marca precisamente Aquellos píxeles Detectados por el satélite Bajo esta condición La mayor concentración Está dada Sobre el centro Del país Y en particular Sobre la provincia De Buenos Aires Y en nuestra primera Vuelta al mundo Nos vamos a ir Al hemisferio norte Nos vamos a ir A Estados Unidos Nos vamos a ir Al callejón De los tornados Y nos vamos a ir Al lugar Donde está El laboratorio nacional De tormentas severas Precisamente allí En Norman, Oklahoma Está el centro Que se dedica a estudiar Los fenómenos De tiempo severo En los Estados Unidos ¿Por qué? Porque es una zona Afectada por Tornados Y tormentas Realmente Dañinas Con gran capacidad De producir Pérdidas materiales Y también en vidas Nos vamos a Norman, Oklahoma Y vean Esta tormenta De granizo Nos vamos a ir A Oklahoma Esta localidad Ubicada en el centro De los Estados Unidos Y allí En la ciudad De Norman Ocurrió esto Miren Y escuchen El sonido De este Granizo Gigante Con tamaños De más De 7 centímetros En algunos casos Que generó Esta imagen Espectacular Del hielo Levantando el agua De una piscina Y también Los daños Que vamos a ver A continuación Este es Interior de una casa Lamentablemente Los daños En las propiedades Han sido intensivos Como también Lo han sido Los daños En las En los vehículos Muchos Muchos Vidrios Rotos Muchas chapas Abolladas Pero claro Con este tamaño De granizo Es lógico Que eso suceda Y fíjense Lo que pasó En esta casa El granizo Gigante Perforó El techo Pasó el techo Pasó el cielo Raso Y generó Esta catarata Interna De agua Pero fíjense El agujero Que causó Este granizo Gigante Esto sucedió En Norman Oklahoma En el centro De los Estados Unidos El 27 de abril De este año Y ahora vamos a ver Qué va a pasar Con las temperaturas En el mediano plazo En nuestro análisis De las anomalías De temperatura Cuando hablo de anomalías Siempre lo repito Pero a veces El público se renueva Como dice alguien por ahí Las anomalías Se refieren A cuán por encima O por debajo De los valores normales Está En este caso Un parámetro Como la temperatura En la semana Del 9 del 15 de mayo La mayor parte Del centro del país Va a tener temperaturas Que podemos considerar Normales En el arranque Entonces de mayo Va a ser con temperaturas Más cálidas Y luego en la segunda semana Del 9 del 15 de mayo Vamos a tener temperaturas Normales Pero en la semana Que va del 16 al 22 de mayo Vemos que todo Loeste del país Va a tener temperaturas Levemente por encima De los valores normales Y el litoral En particular El norte del litoral Va a tener temperaturas Levemente por debajo De los valores normales En la semana Que va del 23 al 29 de mayo Esa tendencia Se mantiene Y fíjense Cómo cambia En los últimos días de mayo Y los primeros de junio Allí Las temperaturas Para la mayor parte Del centro y norte De la Argentina Van a estar por encima De los valores normales Menos dinero gastado En calefacción Viene muy muy bien ¿Cuánto habrá sido La medición De dióxido de carbono En la atmósfera Esta semana? Lo vamos a ver A continuación Y les recuerdo Que el dióxido de carbono Es el principal Gas de efecto invernadero Y su concentración En aumento Está directamente Relacionada Con el aumento De las temperaturas Que genera Este calentamiento global Y que a su vez Provoca El cambio en el clima El cambio climático Y el contenido De dióxido de carbono Medio de esta semana Marca un nuevo incremento Casi en dos partes Por millón 419.8 Partes por millón Les recuerdo Que estos son los valores Más altos Registrados En los últimos 800.000 años Y hay estudios Que indican Que estos son Los valores Más altos Registrados En más de Dos millones De años Atrás En el tiempo Por eso es importante Saber qué podemos hacer En nuestra acción Por el clima Y les doy Dos consejos Uno Usar el lavarropa Y el lavavajillas Solo cuando estén llenos No usarlos En media carga Y también recordar Usarlos Con el agua A la menor Temperatura posible Con estas Sencillas medidas Estamos ayudando A mitigar Las emisiones De gases De efecto invernadero Y estamos Haciendo nuestra acción Por el clima Y ahora nos vamos a ocupar De ver qué va a pasar Con las precipitaciones Vamos a hacer El análisis De la anomalía De precipitaciones Semana por semana Partiendo De la segunda semana De mayo Hasta los primeros Días de junio En la semana Que va del 9 al 15 de mayo La mayor parte De la zona núcleo Tendrá valores De precipitación Normales Levemente Deficitarios Sobre el este De la provincia De Buenos Aires Y el sur De Entre Ríos Levemente Por encima De los valores Normales Hacia el oeste De Buenos Aires Y la provincia De La Pampa En la semana siguiente Del 16 al 22 de mayo La situación Es dentro de todo Podemos decir Normal Con algún leve Déficit Hacia el norte Del país La tendencia Se intensifica De déficit Sobre la mayor parte De la zona núcleo En la semana siguiente Del 23 al 29 de mayo Y prácticamente No hay variaciones En los últimos días De mayo Y los primeros días De junio Y allí en Oklahoma En nuestra primera vuelta Al mundo Les mostraba Los daños Del granizo Destructivo Que tuvo Tamaños superiores A los 7 centímetros Bueno También En esta tormenta Terrible Que se desató Tuvimos tiempo De disfrutar De imágenes bellas Como las que les voy a mostrar A continuación Y volvemos A Norma En Oklahoma No para ver Los daños Provocados por la tormenta Sino para Maravillarnos Con la majestuosidad De un arco iris Vespertino Y Un rayo O un relámpago En realidad De lo que vemos Relámpago Ramificado Que ilumina El cielo Casi nocturno Este 27 Arbil Fíjense Lo vemos Primero Velocidad normal Luego Ralentizado Un arco iris Vespertino Que nos indica Que el tiempo Va a ir mejorando Las tormentas Se están alejando Pero antes Nos saludan Desde el cielo Con este Relámpago Maravilloso Ramificado Y ahora Nos vamos A ocupar De ver Lo que va a pasar En el largo Plazo Vamos a analizar Las anomalías De temperatura Y de precipitación Para las Próximas Cuatro estaciones Considerando también La actual O sea Vamos a ver Que va a pasar Con las temperaturas Y las precipitaciones En el otoño En el invierno En la primavera Y en el verano Y en nuestra Previsión De temperaturas Del otoño Al verano Podemos ver Que el otoño Pinta más cálido Que lo normal En la mayor parte Del centro y sur De la Argentina Solo el extremo Noreste del país Va a tener temperaturas Normales Pero fíjense Que en la Patagonia Va a estar particularmente Más cálida Que lo normal En el invierno El este del país Va a tener Una temperatura Ligeramente Por encima De los valores Normales Y hacia el oeste Va a ser normal O un poquito más fría Al igual que en la primavera Pero en la primavera Se intensifica el frío Sobre el oeste Del país Y por último En el verano La situación Se mantiene Prácticamente Sin variaciones Si analizamos Qué va a pasar Con las precipitaciones Podemos ver Que en el otoño Va a estar más seco Sobre el norte Del país Y hacia el este De la provincia De Buenos Aires El resto de la zona central Va a tener Precipitaciones Normales Y un poco Más Lluvioso Va a estar Sobre el norte De la región Patacón En el invierno Tendremos precipitaciones Normales En la mayor parte Del territorio nacional Solo en el norte Del litoral Y partes del oeste De la Argentina Tendremos un ligero Déficit De precipitaciones La tendencia La tendencia En la primavera Sobre el oeste Del país Se mantiene Prácticamente Sin mayores Cambios Habrá Precipitaciones Normales O ligeramente Superiores A las normales En la mayor parte Del centro y norte Del país Y en el verano Tendremos Sobre la república Oriental del Uruguay Y partes del este De la zona núcleo Precipitaciones Llegamente Por encima De lo normal Normales En el centro De la zona núcleo Y hacia el oeste De la zona núcleo Habrá un ligero Déficit Pero son todas Buenas noticias Y así llegamos Al final De esta edición De En el radar Les agradezco Muchísimo Que hayan estado ahí Que nos hayan dejado Entrar en sus hogares Y que hayan compartido Con nosotros Este momento Con información interesante Sobre el tiempo Y el clima Algunos datos curiosos Y también los pusimos A jugar Lógicamente Nos encontramos Aquí en Chacra TV Exactamente Dentro de 7 días En una edición Renovada De En el radar ¡Gracias! ¡Gracias!